Trabajando siempre Aquí está la represa que se hizo con la retro la vez pasada Aquí están los materiales que se han hecho y está dando servicio Destapar ese, volar los nailitos Levantarle el nailo que es el blanco Ahí está el material que se hace, puro ladrillito Servicio de la agüita, de la represa que se mandó a hacer acá Ya esta tarde trabajan ustedes, va Ah, sí, esta tarde Toda esta gente, gente contenta con esta represa aquí Full de agua, bachaguito ¿Cómo se siente usted? ¿Alguien? ¿Pijón? Yo tengo que ir a bañarme en el... ¿Qué agua, vámonos? ¿No te vas a ir? Sí ¿Dónde fue? La colonia que salga ahí también ¿Dónde se dice que todas las cajas las han hecho como piscina? Así es No ya, no, acá Mira, vamos a tener, bachan ¿Qué tal? Escucha, Mariano, ¿dónde ustedes hay algo? Vóngale, que salgamos ustedes días del bondo Las otras pilas no van a salir en este video Porque son en la propiedad de Huartolo Allá en una loma Las pilas las hicieron en una loma Allá en la propiedad de Huartolo No están, las pilas que hizo Huartolo En la propiedad de él No están acá en la comunidad No dan servicio a la comunidad Porque están en una loma Por eso no van a salir Solo de esta pila le mando Que da servicio a la comunidad Y que está cerquita acá Y las otras pilas están allá Pero si desea videos de las otras represas Pues lo voy a tomar allá No están acá en la propiedad de Huartolo No están acá en la propiedad de Huartolo No están acá en la propiedad de Huartolo